¡Hola hermanas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Pues como siempre me presento, mi nombre es AlinChicaTrans y así es como se llama mi canal, pues ya que yo soy una chica trans. Entonces, pues solo para invitarlos a que me sigan en este canal, a que le den like, a que se suscriban, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando yo suba un video o cuando yo haga un en vivo. Y también recuerden ver los anuncios que desaparecen en mis en vivos, chicas. Recuerden que con eso me ayudan bastante también para hacer crecer este canal con sus likes y sus comentarios y también a que inviten a más personas a que me vean. Bueno, el día de hoy les quiero contar una historia, chicas. Bueno, les voy a contar, se va a escuchar como un poco extraño, pero hace tiempo yo estuve con un hombre que le olían mucho los pies. No sé si a ustedes les ha tocado y eso le puede pasar tanto a un hombre con una mujer que le olían los pies. O una mujer que esté con un hombre que le olían los pies. A mí me pasó, pues, con un hombre. Este chico era muy, bueno, tenía como 30 años, no sé cuántos días, ya tiene tiempo. Que siempre me hablaba muy bien. De repente me mensajeaba, de repente me hablaba, se portaba muy bien. De repente me dice, te invito a comer, te invito a caer. Y yo, no, gracias, es que me toca trabajar. Casi siempre digo, ay, no, es que me toca trabajar. Entonces un día me dijo, oye, qué día tienes, tiempo libre. Te quiero invitar a comer, te quiero invitar a cenar si gustas, cuando salgas de tu trabajo, no sé qué. Y entonces un día se me ocurrió aceptar, chicas. Dije, ok, yo lo veía muy aseado, presentable, cada que así me llegaba a saludar. Nunca habíamos tenido nada que ver, solo era de saludarnos y todo, pero él siempre me invitaba. Por mensaje me mandaba, que me invitaba a salir, que me invitaba a tomar algo. Y yo, no, es que no. Entonces un día acepté su invitación. Y dije, ok, bueno, saliendo a trabajar, nos vemos. Nos vimos ya en la tarde-noche, eran como a las 8 de la noche más o menos, nos vimos. Me invitó a cenar, chicas, me invitó a cenar a un pequeño restaurante. No me acuerdo que me pedí, estuvimos ahí platicando, salimos, se dio la oportunidad. Y nos fuimos, chicas, entonces a un lugar más privado y todo, me invitó. Ok, dije, bueno, vamos. Dije, yo no tengo a nadie, él tampoco tenía a nadie. Solo tenía una hija de hace tiempo, no sé cómo se tenía, pero estaba separado. También ya me había contado su vida de hace tiempo. Entonces, este, pues y la mano. Entonces nos fuimos, chicas, todo bien, todo iba perfecto, chicas. ¿Hasta qué creen? O sea, ya se había quitado, se empezó a quitar los zapatos, se empezó a quitar la ropa y todo. Ay, no, hermanas, no me lo van a creer, de verdad. Casi me vomito. Yo estaba, hagan de cuenta que él estaba ahí, en ese lado de la cama, yo estaba de este lado. Entonces, él ahí se quitó los zapatos, se quitó la ropa, yo estaba acá. Entonces, cuando se me acercó, chicas, de verdad, me llegó el olor tan feo, de esos horribles, 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 como a perro muerto. ¿Quién sabe qué olía a los pies, hermanas? Olía bien horrible, de verdad, hermanas. Ya nada más, este, me quiso, este, agarrar, me quiso... Pero yo no podía, hermanas, yo quería vomitar, de verdad. Quería vomitar, me sentía mal, hasta me mareé con el olor tan fuerte a pies, chicas. Digo, yo creo que a todas de repente, o a todos, de repente les vuelven los pies, o no les vuelven los pies, pero también hay cremas. Hay pastillas para cuidar, pues, los piecitos, o el desodorante para las estilas, o algo. Entonces, siempre hay cosas para cuidarse. Pero yo no sé si esa persona no olía, este, sus pies, porque era un olor tan, tan fuerte, chicas. Entonces, tú mismo, o tú misma, te das cuenta cuando te vuelen la axila, o cuando te vuelen los pies, o algo, ¿no? Está bien, pues, pues, obvio, te vas a oler, pero cuando estás sucio, dices, ah, pues me voy a bañar, me siento sucio, me siento esto. Y entonces, este, yo no sé si esa persona no, este, se había olido los pies, pero olía, de verdad, chicas, horrible, horrible, horrible. Entonces, ya me quiso agarrar, me quiso besar, se quiso acercar a mí, yo ya no pude, chicas, de verdad. Le dije, ¿qué crees que me siento mal? Entonces, me saqué mi teléfono y le dije, ay, creo que me están marcando mi hermano, no sé quién es bien. Ay, es que me están marcando, no sé qué, me tengo que ir rápido, no sé qué tanto. Entonces, ya, chicas, ya fue lo que yo dije. Y ella me dijo, no, pero, espérate, lo que sí es que era como muy tierno, muy cariñoso. Él como que trataba de las mil maneras de hacerme sentir bien. No, preciosa, le dije, no, preciosa, es que tú te ves muy bien y no sé qué, sabes que siempre me has gustado. Siempre te invito a no querer salir y ahora te quieres ir rápido. Yo pensé que íbamos a estar juntos un ratito y no sé qué, como que trataba de, pues, sí, de que yo me quedara. Pero yo, de verdad, chicas, con ese dolor, yo, no sé, yo me sentía mal. Me sentía mal, hasta me dolía la cabeza. Entonces, le dije, no, la verdad, ya vámonos. Le dije, porque, la verdad, me están marcando, no sé qué, tengo que ir a un lugar, este, ya es tarde, no voy a encontrar transporte. Entonces, yo le dije un montón de cosas, chicas. O sea, le dije hasta, o sea, con tal de, 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 ya no estar yo ahí, ya quería salirme. Entonces, yo nunca se lo dije, chicas, pero ya nos fuimos y todo. Y me dijo, ¿qué día te puedo volver a ver? Le dije, te quiero volver a ver, te quiero volver a invitar a salir. Y, este, no pasó nada porque yo, la verdad, con lo de los peces, ya les dije, no, me decepcioné fatal, me decepcioné muy feo. Entonces, me quería agarrar la mano y le decía, no, o sea, no, no dejaba que se me acercara, ya, ya no quise. Y, entonces, me decía, ¿qué día nos podemos, nos podemos ver? ¿Qué día te puedo volver a invitar a salir? Si quieres, nos vamos a comer, nos vamos a algún lugar donde tú quieras. Le dije, no, es que, la verdad, pues, este, tengo trabajo, no puedo. Yo te aviso, me dije, yo te aviso, bueno, está bien, dice. Y, entonces, ya me fui, chicas. Y, luego, me seguía mandando mensajes. Hola, ¿cómo estás, preciosa? Hola, ¿cómo estás? ¿Cuándo te puedo ver? Hola, ¿cómo estás? Este, porque ya no me quieres hablar. Pero yo no contestaba los mensajes, chicas. Ya no contestaba, nada más les veía, dice, ah, no. Entonces, eliminaba los mensajes. Dice, yo no quiero, o sea, no quiero salir, o sea, no quiero ni que me vistes a comer. Yo decía entre mí. Porque, para mí, fue algo muy, muy desagradable, hermanas. Fue algo que, pues, fue una mala experiencia, la verdad. Yo no pensé que, pues, a esta persona le oleran los pies así. O sea, se veía muy presentable, muy, muy haciado. Y, cuando se quitó los zapatos, de verdad, hermanas, fatal. Me llegó una, una muy desagradable sorpresa. Y, ya de ahí, hermanas, pues, ya nunca, este, le contesté los mensajes. Y, cuando me llegaba a ver, me llegaba así a saludar. Hola, ¿cómo estás? Te he mandado mensajes, no me contesté. Ah, es que luego no veo los mensajes. O luego me decía. Ah, no, de repente te marco, no contestas. O no sé, dime en qué momento te desocupas. O estás desocupada para marcarte. O mensajearte. Y dice, ah, no, es que luego no veo los mensajes. O luego estoy trabajando de cuál celular. Yo así, chicas, porque, la verdad, ya, o sea, ya no quise saber nada. Con eso, ya. Y, pues, ya desde ahí, ya no me mandó mensajes. Ya no me marcó, ya nada. Porque yo ya nunca le contesté nada. Y así, hermanas, pues, así terminó la historia. Muy, muy desagradable. También para que ustedes estén aseadas, se cuiden y todo. Para que no les vaya a pasar lo mismo que a mí. O no vayan a provocarle lo mismo que provocó ese hombre en mí. Y acuérdense, tanto, este, chicos, chicas, no importa. A todos nos puede pasar ese tipo de casos. Ya sea con un hombre o con una mujer. Porque eso pasa. Este, pues, ya saben. En la vida existe de todo y hay de todo. Así que les mando un beso. Les mando un saludo. Y me iba a despedir. Pero no, primero les voy a mostrar mi outfit de hoy. Este es el que traigo. No sé que les encanta, chicas. Como me he visto. Para que también se despiden. Pueden vestirse. Pueden arreglarse. Traigo esta blusa de encaje, hermanas. La verdad, a mí me gusta mucho. Me encanta cómo se ve esta blusa. Y me puse este pantalón. Ya tenía que no me ponía este pantalón. Ya tiene mucho tiempo que la tengo. Y me la he puesto como dos, tres veces nada más. Ya tiene como cuantos años. Y miren. Así es como se ve de la parte de atrás. Y para que no se les marque, hermanas. Que es como si trajeran un calzón. Yo me puse una, una tangarra. Aquí de hecho ni siquiera se nota. Se ve de atrás. Y se ve como si no trajera nada. Se ve como si no trajera nada puesto. Y pues nada. Estos tacones. Estos sí, apenas hoy los estoy estrenando. Miren, me encantan los tacones tantos. Ya saben, hermanas. Entonces estos son los que me puse. Para poder grabar estos videos solo para ustedes. Ahora sí me despido. Les mando un besito. Les mando un saludo. Gracias por verme. Los amo. Bye.